El hombre declaró que tiene 60.000 dólares, lo que vale un departamento de un ambiente. ¿Eso tiene mi ley? Y dos autos, ¿no? Dos autos usados de varios años. ¿Les parece que es cierto? No, no sale en la etapa de Clarín como sale la de Cristina todos los años. ¿Viste, Cristina? La inflación fue 200%. Ella sube 200% y dice, ¡eh, subió 200%! Y sí, hermano, sí hubo 200% de inflación. Tiene las mismas casas, de mi ley. No se dijo nada, pero sería un... Claro, ¿cómo pagó el hotel? Ahí está bien. Él es tan un genio. ¿Cómo pagó el hotel? Un hombre que solo tiene 60.000 dólares. ¿Y cómo se llama si no lo pagó? Dadiva. Es un delito. De corrupción. ¿De quién es el hotel? Eduardo Elstein. En realidad, Dadiva, no. Es cohecho. Claro, porque él le dio una contraparte. Hubo una contraprestación. Es un tema, porque cuando está todo bien no hay problema. Cuando está todo mal, empezás a mirar. Y será honesto este muchacho. Bueno, dice que mide un 80, ¿no? Y que causa 45. ¿Qué quiere que te diga? Su foto del perfil está tocada para parecer más flaco. El hotel de Europa dice que lo pagó él. Ojo. Con un patrimonio de 60.000 dólares. Yo ahí me permito un matiz. No en la parte económica, que entiendo que es absolutamente gris y opaca. Sino yendo a un sentido más amplio de la pregunta. Y es, ¿es deshonesto o es alguien que no termina de distinguir qué es cierto y qué no? Bueno, yo lo que creo es que no distingue el bien y el mal. Él que le gustan los superhéroes, donde se supone que ahí el bien y el mal está bien mostrado. Él miente cuando dice que es alto o él cree que es alto. Aunque toda evidencia le demuestre lo contrario. Yo tengo esa duda, ¿eh? Es sincero, no es una chica nada. No sé si tenemos los RT de ayer. Dentro de los cientos de retuit que hace diariamente, siempre están todos los elogios. Todo el mejor presidente de la historia, lo lindo que es y todas esas cosas. Están todas. Cosa que uno no dice esas cosas, salvo que desconfíe de que esto es cierto. No es cierto. Uno no se la pasa la vida diciendo qué bárbaro que es todo el tiempo. Pero guarda con la corrupción de Millet. ¿Quién es Millet? ¿Es un corrupto? En principio es un empobrecedor sin duda, porque... No hay forma de que él saque esas leyes que le hacen ganar miles de millones a las empresas sin quedarse con algo. Ahí se voy. Si te empobrece a vos, que te pasan de que pagar el triple por una garrafa... Ahí estamos pasando los retuits en YouTube, los que quieran pasar a YouTube. Están todos los retuits de Millet de ayer. Barbaridades, no terminan nunca, insulta, agrede. Ayer dijo, escúchame, dijo de Lali, ella empezó. Ella empezó. Me dio ganas de decirle, acúsala con tu mamá, Millet. Dejate de joder. Ella empezó. Hay una página que calcula más o menos cuánto tiempo pasa el presidente por día en Twitter, según la actividad de las últimas 24 horas. Por ejemplo, ahora actualizado hace minutos, cuántos tuits likeó nuestro presidente de las últimas 24 horas. 502, es un aproximado de 3 horas en Twitter. Si vos imagínate al presidente por día, 3 horas es mucho tiempo para un presidente de la nación. Más del 10% del día. Bueno, solo en las últimas 24 horas pasó 3 en Twitter. Por la cantidad de actividad que allí desarrolla, es más o menos el tiempo que se lleva. Bueno, de las horas, qué sé yo, si vos dormís 7, 8 horas, te quedan 16, te trasladás y todas esas cosas, comés. Te quedan, no sé, para trabajar 10, 12 horas con toda la bola, un presidente debería trabajar eso. Era algo que yo veía mucho en el kirchnerismo. Yo he hecho off a las 12 de la noche, porque los tipos laburaban hasta las 12 de la noche. Y 3 te lo comen retuitear. 3 horas. ¿Cómo hizo 500? ¿Y quién puede hacer 500? ¿Cómo, cómo, cómo? La que es pobre es su hermana. ¿Sí? Yo le vi un tapadito Dolce & Gabbana que no parecía pobre. Bueno, ella dice que es pobre. Ella dice que tiene 28 mil pesos en una caja de ahorro y en otra 260 mil pesos. ¿Y qué más? No, nada más. Pero si tiene un tapado que cuesta 12 mil dólares. Tiene una casa que heredó. La casa donde vive, supongo. Pero plata de ella tiene 28 mil 270, 280 mil pesos. Lo que iba a ser el salario mínimo. Mira que no aceptan. Tiene menos que un salario mínimo, Karina Milley. De patrimonio, ¿eh? Acá está su declaración jurada. ¿Son corruptos los Milley? Además de empobrecedores, son corruptos. Una de dos. Es que por eso el empobrecedor transfiere ingresos. A eso apuntaba yo. Claro. Esa transferencia de ingresos es raro que sea gratis. Y es raro que haya tanto funcionario ad honorem también. Scioli asumió ad honorem. Cobre una pensión como ex vicepresidente. Está bien, no, no. Pero digo, es raro. Porque funcionario ad honorem, salvo que tenga una vocación patriótica muy, muy, muy consolidada. Pero ¿y cómo no va a ser patriota un hombre que cada vez que lo necesita, cualquiera sea que lo necesite, él va? Hay que hacer la maticeñal, pero decírselo, no una lancha proyectada en la noche. Yo digo que un funcionario ad honorem está en situación de fragilidad material. Entonces, es susceptible a que, bueno, sea atentado. No es sencillo que un funcionario que toma decisiones económicas, como Scioli, que tiene tres áreas. Fragilidad material. Sí, sí, está en situación de fragilidad material. Está vulnerable. Está vulnerable. Por lo tanto, puede ser vulnerado. Hoy nombraron a otro ad honorem. Porque la corrupción te vulnera. Hoy nombraron a otro ad honorem, que para él le suena, Armando Daniel Guibert. Claro. ¿Me suena? No. Fue el que hizo la reforma del Estado de Menem. Claro. El que laburó, él es Thurzenegger de esa época. Forma parte del equipo de Thurzenegger. El que ponía la cara era en barra, eran todos esos, pero este, bueno, ahora acaba de ser designado director del Banco Nación, ad honorem. Claro. Ad honorem. Chirilo, que es otro de ese equipo de privatizadores de Menem, es el que ayer anunció todos los aumentos de tarifas de energía, tanto de eléctrica... Ah, él quiere correr para que entre Iguazel. Ahí hay otra interna muy divertida. Entre los 500 retuits, Milley retuitea noticias falsas, fake. Sí, sí, retuiteó un video, un testimonio de una persona en la calle al canal IP, un pibe con gorra y anteojos, y retuitea a Milley ese video y un texto que dice, papelón total de los medios kirchneristas. El actor kirchnerista, periodista del destape, Cristian Ciminelli, se disfrazó ante una nota para el canal de Víctor Santamaría IP Noticias. Arroba Cristian Cimte, salió mal, nunca le creas a un kirchnerista. No, sí, es Ciminelli ese, ese es Ciminelli. No, es Ciminelli, es Ciminelli. Claramente no es Cristian, chico. No, sí es Ciminelli. Bueno, hay otra opción que ese sea Cristian el que viene acá todos los días. No, tal vez el farsante es el que viene acá. Claro. Yo sabía que Ciminelli iba a hacer alguna cosa así. Él dijo, perdón, él dijo el otro día en la entrevista con los tres mosqueteros, que los canales de televisión ponen actores a... Lo dijo, lo dijo por C5. Me gusta porque se tienen muchos apodos, están los tres chiflados, los tres mosqueteros. A mí me gusta decirle un poco Paco y Luis, como los sobrinitos de Donald. Es cierto que Cristian es actor, es cierto. ¿Lo tenemos? El video de... Estoy en la balón, ya está. ¿Te preocupa? Sí, Cristian. Es muy buen actor. ¿Te preocupa hacia dónde se dirige esta situación? Más vale, estamos chom*** todos. Es imposible, ya está, no se puede. 300 mangos, no tengo un peso, ya está. ¿De qué trabajas? Eh, administrativo. Parece ciego el muchacho, porque mira para adelante. ¿Cómo hago? ¿Saltar molinetes? Me están llevando a la miseria, ya está. Ya no tengo más obra social, no tengo un... Tiene otra voz que si minel, ¿no? Pero bueno, puede hacer voces. Pero fíjate... Ahora, Millet retuiteó esa fake, ¿no? Sí, sí. Porque el dato institucional es que el presidente difunde por mano propia noticias falsas. Claro, no es novedoso. Bueno, a ver, lo de los actores que dicen de C5N, que lo diga cualquier boludo que está en Twitter todavía, pero que el presidente diga que C5N contrata actores para decir que la gente la está pasando mal. Pero es además creer que eso que el pibe cuenta, y que lo cuenta de verdad, y angustiado de verdad, es creer que eso no sucede. Claro, exactamente. Millet de verdad cree que eso no sucede, que son actores que están diciendo, loco, tuve que dejar de pagar lo que pagan. Millet retuitea las cosas a favor de él, y mira La Nación Más, y les manda mensajes a los tres chiflados. Ellos lo leen, y él se pone contento porque cree que es una buena noticia, y la noticia la dio él. Fíjate en el estado mental que tiene el tipo. También llama a periodistas del otro lado de Río Bravo, ¿eh? Está muy atento a lo que se habla de él en algunos medios y con algunos comunicadores. Entonces, no solamente a los tres chiflados, sino a otros periodistas. A mí no me llamo mucho. No, no, bueno. Usas mucho las mayúsculas en el chat. Todo el tiempo en mayúsculas. Lo que digo es... Como un troll de Twitter. No te voy a preguntar quién porque ya ayer te pregunté quién y te fuiste al pasto. No, no me preguntes. Mejor no me preguntes. Esto que decía Nicolanto, muy interesante, de que muchas de las cosas que le vemos hacer a Millet, que parecen novedosas, no lo son. Millet replica cosas que han hecho sus referentes internacionales, Bolsonaro y Trump. La pelea con Lally no es espontánea. No es a lo que surge naturalmente. Es una réplica de lo que hizo Trump con Taylor Swift. Casi en los mismos términos y con el mismo nivel de agresión. De hecho, una de las cosas que hizo Trump con Taylor Swift fue crearle apodos. La hacía con todo el mundo eso. No, claro, porque ellos tienen una edad mental de 6, 7 años, digamos. ¿Pero sabés cuál es la diferencia? Trump era un bully. Trump viene haciendo esto desde siempre. Millet fue bulleado y ahora quiere vengarse. Y no le sale... A Trump le sale con naturalidad. A Millet le sale forzado. Ayer publicamos una nota muy interesante de opinión de Nicolás Tereshuk, un colega politólogo que la publicamos ayer, que se llama Descubriendo a Millet, donde cita a un lingüista que se llama George Lakoff, que es muy conocido a nivel mundial, sobre cómo opera el cerebro político y en particular cómo se trabaja sobre los marcos conceptuales. Y la nota explica cómo trabaja Millet en ese sentido. Y que, por ejemplo, dice, para Lakoff el lenguaje trabaja activando estructuras cerebrales, circuitos que generan marcos y sirven, entre otras cosas, para ordenar y convertir nuestras experiencias cotidianas. Operan por repetición. Digamos, esto que estamos viendo de Millet horas y horas en Twitter, repitiendo cosas que son falsas, está estudiado. Él tiene un libro muy famoso que se llama No pienses en un elefante. Y de esa forma hay un argumento que se cuenta solo, dice. Y lo interesante, la nota que les recomiendo que entren al estape y la lean, es que hacemos frente a eso. Porque, por un lado, este lingüista, Lakoff, explica a Nicolás Tereshuk, dice que, bueno, que hay un problema que es que al hablar nosotros de eso, legitimamos que se hable en ese tono de eso. Porque le damos un lugar y hacemos que circulen esas palabras que te imponen desde esta forma. Ahora, el problema es cuando lo hace el presidente. Claro. Que es que no lo podemos ignorar. Bueno, cómo trabajamos frente a todo. Poné el once que explica algunas cosas, ¿no? Pero sí tengo claro es que he tenido muchas lecciones y que todo el tipo de maltrato que he recibido por parte de mi padre, ya sea físico o psicológico, hace que eso haya afectado a mi personalidad. Claro. Y eso probablemente tenga que ver con las palizas que recibía. Con lo cual, no tengo rencor ni nada por el estilo. Ahora, digo, de ahí a querer vincularme con esa gente es otra cosa, ¿no? O sea, me parecen que son seres nefastos. ¿Y crees que toda esta relación con ellos te ha llevado a decir que no querés ser padre? Probablemente tenga que ver con eso. Sí. Porque, digo, a la luz de la pésima experiencia que fue en mi caso, es probable que no me consiguiera en condiciones de ser un buen padre. ¿A qué otro presidente le pegaban, por decir mentiras? Yo lo aludí ayer. Es delicado el asunto porque... Sí, pero la salud mental de Milley la vimos durante la campaña y lo votaron. El otro presidente más son 6 millones de personas, digamos, ¿no? No, no, no. Estoy hablando de Macri. Ah, bueno. No, pero alguien que replica esta misma historia de chiquito. Pero, digo, el problema de salud mental de Milley lo vimos durante la campaña y lo taparon los medios de comunicación. La verdad es que uno, si yo le hubiera hecho una entrevista, hubiera escargado en eso. Usted tuvo ese problema con los padres, que le pegaron flores de palizas y realmente se sintió maltrato. Lo trató en el psicólogo. Y tiene un alta del psicólogo. ¿Usted se siente en capacidad de ser presidente, de responder a los problemas que va a generar, que usted lo va a sentir como que le están pegando, como que lo van a estar atacando? Bueno, él mismo considera que no está en condiciones de cuidar a un chico. ¿Por qué podría cuidar a un colectivo? O a todos los chicos nuestros. A todos los chicos. Pero él tiene una respuesta a esa pregunta, que es que tiene una misión divina. Es decir, él, que no está preparado para tener una familia, tiene que sobreponerse a esa imposibilidad porque Dios le indicó que su destino es gobernar la Argentina para destruir el Estado. Pero acordate que él no habla con Dios directo, se lo dice Conan. Bueno, cada uno encuentra sus medios para conectar con la dignidad. Yo digo, en serio, llegamos a un país donde la gente votó a un tipo que dice yo soy un enviado de Dios y el que me lo contó fue mi perro Conan, que lo conocí en el Imperio Romano. Eso se dijo en la campaña. Y hay un libro, además, sobre el tema. Lo comentamos todos. Todos nosotros, no ellos. Pusieron a un loco. Es que creo que el hecho de que mi ley no está apto para ejercerla, la presidencia de un país es algo aceptado incluso por quienes lo rodean. Cuando mi ley dice que Santiago Caputo es más importante que un riñón, yo lo que leo es que el que gobierna es Santiago Caputo, que es más importante que él. Si me sacan a Santiago Caputo... Mi ley dice lo mismo de su hermana. Dice el jefe es ella. Mi ley permanentemente se encarga de destacar y de decir con todas las letras que la gente que lo rodea es más importante que él. ¿Por qué será? ¿Y por qué él no puede? Porque evidentemente él no está capacitado. Y hasta él se debe dar cuenta de eso inconscientemente. Y por eso dice estas cosas. Yo digo porque quizá en algún momento se llegue a un juicio político por insania. O por incapacidad. No hace falta ir tan lejos. La insania es un cuadro clínico, digamos. Separemos una cosa. Pero por eso yo digo... Para el juicio político alcanza con que se considere no apto para el cargo. ¿Lo habrán tratado? Esos gritos. Digo, volvamos a la entrevista de Trevuc, donde hay que parar la entrevista, y Beethoven lo tiene que calmarlo, abrazándolo y qué sé yo. ¿Un tipo que hace esto? ¿Que te deja sin boleto de colectivo? Recuerda que los gobernadores, viste que en el chat estuvieron hablando de poner el boleto a mil pesos, y se volvió sobre el tema, y ya hay gobernadores que a partir de la semana que viene van a poner el boleto a mil pesos. Sí, sí. Porque si lo postergan y hacen el esfuerzo ellos, van a quedar como culpables ellos en marzo. Entonces muchos están diciendo, no, subámoslo ahora para que quede claro que lo subió mi ley. Ahora, en un país donde vos no te podés tomar un colectivo, no hay clase por los chicos... Bueno. Pero si tenés a tus hijos en una escuela privada, vas a recibir un voucher, no sabemos en qué condiciones y con qué características. Se acaba de anunciar, y esto es noticia de este momento, un refuerzo de la ayuda escolar. Es muy impresionante el título del comunicado del Ministerio de Capital Alemano, porque el título es Se incrementa la ayuda escolar para 7.300 millones de chicos. O sea que el gobierno argentino... No, en el mundo no hay 7.300 millones de chicos. Lo voy a mostrar a la cámara, bueno, lo que pasa es que voy a mostrar también el chat. Sí, sí. No, no importa, pero tengo acá. Lo doy fe porque me llegó el mismo. A mí también, sí. Se incrementa la ayuda escolar para 7.300 millones de chicos, o sea que el Estado argentino va a colaborar prácticamente con la ayuda escolar de toda la humanidad. El hambre en el mundo. Exactamente. Bueno, mi ley no se ve a sí mismo como un líder mundial. Bueno, porque quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? Sí. Entonces digo, pará. Ahora, hablando en serio, pues esto es muy importante, quienes tengan un ingreso familiar de 3.960.000 pesos, ahora hablando en serio, van a poder acceder a un refuerzo de la ayuda escolar y quienes tengan un ingreso individual de 1.980.000 pesos en bruto, van a tener acceso a estos 17.000 pesos. Es importante, hay un aumento del 300% anualizado de la ayuda escolar que sea una vez al año. Ojo que la inflación va a ser para marzo del 300%. Más o menos lo mismo, o sea que en el neteo te va a quedar al mismo valor. El problema es que los artículos escolares aumentaron por encima de la inflación. O sea que la ayuda escolar está por debajo del valor de los productos a los que deberías acceder con la ayuda. Claro, claro. Hay muchas opiniones respecto, ustedes hablaron algo recién del tema del ALI. Algunos dicen, sirve para tapar otras cosas, porque durante un día o dos días se habló de eso. Y otros dicen, guarda porque se pegó a un golpazo, porque se encontró con una pared. Y porque mucha gente del lado de él, ayer creo que era Calabros, Marina Calabros, las mujeres no pudieron ponerse al lado de él. Algunos hombres tampoco. Sucedió algo con esto que no había sucedido hasta ahora, que muchos del lado de él, esta vez se tuvieron que poner en contra. Y tuvo una pérdida ahí, porque de alguna manera cada uno de esos es referente. Y a mí me gustaría ponerlo al cadete, a lo que dijo el cadete ayer, porque ahí es donde empieza, después hay un tuit de Lali, ahí es donde empieza, porque la verdad hay una simetría enorme. Si alguien cree que gana con esto a Lali, les puedo asegurar que no, les puedo asegurar que económicamente no le va a servir a eso. Pero también se encontró con dos personas muy particulares. Muy particulares. En el caso de Lali, porque tiene un nivel de conocimiento infernal, yo no sé si no hay más argentinos que conocen a Lali que a mi ley. Sí, seguro. ¿No? Claro. Sí, seguro. Es muy factible. Y en el caso de Pedro, porque es muy inteligente. Es un tipo, es como un hijo para mí, yo lo quiero mucho, ojalá no lo tenga enfrente nunca, porque es más inteligente que yo. Es muy inteligente. Y hizo un video ayer que lo revela. Y después, más tarde, salió Lali, ponelo al cadete. Como ya saben, estoy de novio con ella, la amo, la admiro, y cualquier cosa que yo diga le será adjudicado, porque el título no va a ser qué opinó Pedro Rosenblatt sobre los dichos de mi ley, sino qué opinó el novio de Lali sobre los dichos de mi ley. Los que miran este programa o me siguen, saben que muchas veces tengo un tono un poco brevemente, a veces pasado de rosca, que me voy a la mierda bastante seguido, teniendo en cuenta las particularidades del caso, voy a intentar no descalificar, no insultar a nadie, y sobre todo, no caer en un lugar de defensa, de defenderla, porque está visto a todas luces que no necesita que la defienda su novio, porque se la banca sola, y porque si necesitara una defensa, tiene literalmente millones de personas que lo pueden hacer, y de hecho lo hacen. Lo primero que quiero decir es que a mi ley lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo hermano, yo también estoy obsesionado con Lali, y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria nacional docente, y termino hablando de Lali, y de rato es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero, y eso la verdad se nota. Lo segundo que quiero decir es que a esta altura queda bastante claro que el objetivo no es amedrentar a Lali, sino asustar a todos los demás. Y si bien hay muchos referentes de la cultura y de la música que se han pronunciado, también son muchos los que permanecen callados, aún cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gángster, cantan que todos les tiran, pero nadie les baja, y después les da un poco de miedo que los puteen en Twitter. Es paradójico. Lali no se disciplina. Perdón, ¿eh? Esa última alusión a la interna urbana, de la música urbana. Bueno, primero le mandamos un abrazo a Pepe, lo queremos mucho, yo hablo todo el tiempo con Pepe, y me encanta que nunca se corra del registro de él, que empiece jodiendo. Yo entiendo que esté aducinado con ella, porque yo también. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. El tema del disciplinamiento quedó claro anoche. Ahí está el costado político, porque en Argentina se usó. Decir, bueno, la metemos presa a Cristina, lo metemos preso a Madhu Budú, lo metemos preso a De Vido, qué sé yo, por lo tanto no va a haber una nueva camada de estos dirigentes. Porque nadie quiere ir preso. Entonces el próximo gobierno que haya, aún si tiene la intención, va a ser un gobierno, bueno, tibiecito, no va a hacer esas cosas. Con Lali se hizo lo mismo. Lali demostró que ella dobla la apuesta, pero hay un montón cerca de Lali que no están saliendo, porque están diciendo, mirá lo que le está pasando a Lali. Y anoche, ayer, bueno, justo a partir de ayer al mediodía, a la tarde, empezaron a salir muchísimos, muchísimos artistas a bancar. y una de las primeras del mundillo ese, digamos, del mundillo de la música urbana y demás que salió, fue María Becerra. Ayer por la noche, Milley, en sus aventuras por Twitter, en estas tres horas y pico por día que pasa allí, le dio like, creo que like, que no lleva a retuitear, solamente like, a un tweet, acá estamos viendo en pantalla los apoyos, los diversos apoyos a Lali son muchísimos, pero le dio like un tweet con una fake news sobre María Becerra. Es decir, escaló la pelea. Salió a bancarla esta otra cantante, y Milley ya empezó el hostigamiento contra ella, también diciendo que la mamá de ella era pareja de Aníbal Fernández. Es que lo que pasó es que salieron los que siempre salen, los que siempre juegan, pero salió gente que no suele salir, y salió gente que lo debe haber votado a él. Salió Ciro, que es más macrista que irse de vacaciones a Villa Langostura, que es más macrista que irse de vacaciones a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.